DEVOCIONES SANTIAGUAÑAS Continuamos con más Portal 11 y en este tercer y último bloque, vamos a ver el trabajo de nuestro compañero Juan Carlos Reyes en una nueva postal denominada Devociones Santiago. Muy buenas tardes. Pasó el mes de julio, mes de grandes celebraciones por un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad. Son 463 años transcurridos desde aquellos tiempos en que aguerridos, valientes soldados, espada en mano, conquistaban nuevos dominios para la colonia española y curitas, misioneros, de manera paralela, simultánea, con la cruz en mano, sumaban almas para el reino de Dios. Ese entendimiento entre armaduras y sotanas comenzó a darse cuando se registraron las primeras entradas. Las de Almagro, Diego de Rojas y Núñez del Prado, los grandes conquistadores que siempre estuvieron acompañados por religiosos que espiritualmente asistían a los integrantes de cada expedición y ponían especial cuidado en el cumplimiento de la difícil misión de evangelizar a los nativos. Gracias a tanto esfuerzo, el santiagueño manifiesta hoy su profunda religiosidad y lo hace en cada manifestación de fe masiva que se produce en nuestra provincia. fe en Cristo, en su Madre, la Santísima Virgen, y en todos los santos, santos y santas. Una fe profunda, duradera. Solo en julio, por ejemplo, celebramos el 16 el día de Nuestra Señora del Carmen, con solemnes actos realizados en la Catedral Basílica y en varias poblaciones del interior de las cuales la Virgen es patrona. La devoción por la Virgen del Carmen se remonta casi a los orígenes mismos de Santiago del Estero. El 11 de agosto de 1646 se fundó la Cofradía del Carmen. En 1760 el cabildo la proclamó abogada y patrona y fue entronizada a una imagen donada por el presbítero Jerez y Calderón, la que se perdió con el terremoto de 1817. La hermosa imagen que actualmente preside el altar mayor de Nuestra Catedral Basílica pertenecía a la familia Fría Suárez de Cantillana y fue donada a la Cofradía en 1942. Por otra parte, el 24 de julio, el pueblo santiagueño rindió culto a San Francisco Solano, el patrono de América, el patrono de los folcloristas, el joven misionero español que llegó a estas tierras en 1590, construyó el segundo templo franciscano y levantó su celda. Empuñando en una de sus manos la cruz evangelizadora y en la otra su sonoro violín, recorrió durante 11 años todo el Tucumán, obrando infinidad de milagros y evangelizando al aborigen. Luego, retornó a Lima y, tras predicar unos años más en Perú, enfermó y murió en santidad. Y al día siguiente, 25 de julio, se rinde culto a Santiago Apóstol, el protector de nuestra provincia. Escritos que datan de 1786, nos hablan de la naciente fe hacia Santiago Apóstol. En 1903, el gobernador Pedro Barrasa concedió un crédito de 5.000 pesos para la construcción de un altar especial. En el mismo fue entronizada una imagen de Santiago Matamoros, que perteneciera a la familia del coronel Juan Francisco Borges. Pero esa imagen provocó cierta inquietud popular por cuanto mostraba al santo, montado en un caballo, en actitud guerrera, intentando doblegar a los infieles. Finalmente, en 1992, y para evitar enfrentamientos de opiniones entre los fieles, se reemplazó esta, si se quiere, agresiva imagen, por otra, la de un Santiago peregrino, de pie, en ademán de caminar, de avanzar, viste el hábito de la orden y tiene en el sombrero una venera o caparazón de vieira, un molusco de la zona de Galicia, que llevaban los peregrinos cosidos en sus esclavinas. Nada más por hoy, prometemos retornar próximamente, con una nueva entrega de postales santiagueños. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y hemos llegado al final de este portal UNCE, llevando el contenido universitario a todos los hogares santiagueños, como cada sábado a las 14.30 por la pantalla de Canal 7. Recordá seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página en Facebook, y siempre acordate que nuestra universidad es tu universidad. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!